¿Cómo puedo demostrarte vida mía? Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Mi lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres Amor sin palabras no hace falta Las palabras el viento se las lleva Acurrucate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras no hace falta Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Ya sabes que te quiero Amor sin palabras no hace falta Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero Me encanta Y lo sabe el mundo entero Que lo sabe el mundo entero Por favor